Hoy, primero de mayo, Día del Trabajo, cientos de trabajadores sindicalizados fueron parte del gran desfile que se lleva a cabo año con año para conmemorar este día. Se incrementa el número de incendios forestales por la falta de lluvia. Los campesinos toman precauciones ante la amenaza de fuego. Asuntos trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social defraudan a un matrimonio de la tercera edad que viven en San José de los Olvera. CC por Antarctica Films Argentina